Los sabatistas Pero no, nosotros no celebramos un día en especial Para nosotros todos los días son sagrados, santos y buenos, ¿verdad? Definitivamente, desde que el Señor nos alcanzó Pero este día nos podemos juntar todos, ¿verdad? Es el día en que la mayoría descansan, sobre todo aquellos que trabajan seis días Y descansan uno o cinco días y medio, ¿verdad? O semana inglesa, pero este día lo tienen de feriado Entonces nos juntamos Así que cuando digo, ¿qué día más bendito? Me refiero a que todos los días son benditos Pero en este nos podemos juntar todo el santo día Por lo menos yo pues eso es lo que hago, ¿verdad? Y digo, qué delicia, qué delicia, qué delicia Participar, oír las profecías, los cánticos, predicar Y la revelación, ¡qué rico, hermano! De veras que una cosa he pedido a Jehová Y esta buscaré, ¿verdad? Que esté yo todos los días en la casa de Jehová En la casa del Señor para contemplar su hermosura Y para inquirir, para preguntar Es hermoso, para mí es hermoso, ¿verdad? A algunos no les gusta y yo respeto eso Yo creo que eso tiene que brotar del corazón Querer estar ahí, ¿verdad? Algunos para marcar tarjeta Ya llegué Amén Cada quien tiene su trato con el Señor Pero qué día más hermoso Amén Qué día más lindo A mí me gustaría que fuera todos los días así ¿Verdad? Pero bueno También hay que chambear en lo secular Ustedes, ¿verdad? Yo trabajo todos los días también En esto, al ministerio tan precioso Que el Señor me ha llamado Y no me refiero a que yo sea precioso O que mi ministerio sea precioso Sino el ministerio del Señor es precioso Amén Así que qué bueno verlo, hermano De veras Permítame saludarle Con un abrazo y un ósculo santo Y agradecerle a Dios por su vida De que esté acá Oye Que Dios me lo bendiga Y bueno En ese mismo sentir Quisiera platicar con ustedes El tema escatológico Que siempre abordamos Los días domingos en la noche Que se puede ver desde varias facetas Definitivamente Pero lo importante Más que verlo desde diferentes facetas Aunque fuera la misma Es que sea el Espíritu Santo El que nos dé un espíritu de revelación Para poder entender Y lo vamos a ver A chequear En el nombre de Jesús Padre Padre bendito Padre santo Muchísimas gracias Por tu amor Por tu misericordia Y por el honroso privilegio Señor Que nos das De estar reunidos En torno a ti Señor Buscándote Alabándote Adorándote Ofrendándote Nuestro tiempo Nuestras energías Nuestra fuerza Y también En lo material Gracias Por permitirnos Señor Este honroso privilegio Gracias Gracias Muchas gracias Te suplicamos Señor Que sea Tu Espíritu Santo El que gobierne Nuestros pensamientos En este momento Por medio de un espíritu De revelación Una revelación apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Que impacte Nuestras vidas De una manera Extraordinaria Señor Y que nos haga Caminar En el camino Que tú has Predeterminado Para nuestras vidas Ayúdanos hoy Señor Como siempre lo haces En el nombre De Jesús Te lo suplicamos Dándote las gracias Padre bendito Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Denle ese aplauso fuerte Al Señor Aprovecho para recordarle Que mañana Estamos a las cinco y media De la mañana Cuando usted no me mire Así Después de un día Como este Temprano Orando acá También ténganme Un poco de misericordia Todavía estoy En una faceta De recuperación Y también Necesito Que oremos Porque pronto Pues ya Estamos en el mes Número ocho Del año Y ya pasamos La mitad De ese mes Así que Solo nos quedan Tres meses y medio Para Para La próxima Proclama ¿Verdad? Nuestra vigilia Y tenemos que empezar A trabajar Bueno ya se está Trabajando Desde hace mucho tiempo Y ahí seguimos Aunque el Señor Viniera Mañana Seguiríamos trabajando Para la vigilia Para los que se queden Era No, no, no No es cierto Que agresivo Eso no está bueno Quisiera Hablarle Un poquitito Acerca Del principio De la fe De donde Empieza todo Y al final de cuentas En donde va A terminar todo Entonces yo le puse Al tema este Que es escatológico El complemento Del oír Entendemos Que por el oír Viene la fe Absolutamente Entonces al Al venir La fe Por medio Del oír Entonces empieza A haber una serie De cambios En nuestra vida Una serie De situaciones Preciosas Extraordinarias Que empieza A haber cambio En nosotros Y como el oír Acelera La fe Entonces el que cree Empieza a ver Por eso La Biblia dice Claramente Lo que oímos Lo que vimos Lo que contemplamos Y lo que palpamos Tocante al verbo De vida Eso hablamos Entonces lo primero Es oír Pero no se queda Solo en oír Tiene que haber Un complemento Pero para que se dé El complemento De oír Y ver Tiene el oír Tiene que ir Acompañado De otras De otras Parejas Yo le diría así Y que me quisiera Basar en este Versículo De Isaías 42 23 Esta es la Biblia 1909 La versión antigua Que dice ¿Quién de vosotros Oirá esto? Número uno Ese sería el atrio ¿Quién atenderá? Ese sería el lugar santo Número dos Y ¿Quién escuchará? En orden al porvenir Así dice la versión antigua Y pone tres facetas Primero oír Después atender Y después escuchar La última palabra Es Shama Escuchar De una manera Inteligente No solamente oír Como oír yo ver Mucha gente Oye Pero Pero al final de cuentas No escucha Solo oye Y este Este versículo Me llamó la atención A mí hermanos amados Porque en la versión De Dios habla hoy Lo ponen de una manera Extraordinaria Que tiene mucho que ver Con lo escatológico Mire como dice Pero ¿Quién de vosotros Hace caso a esto? ¿Quién está dispuesto A escuchar Lo que va a suceder? Entonces aquí Aquí es en donde Nosotros vemos Que hay un Sin número De cristianos Y perdón No quiero parecer Agresivo En contra De los que no Escuchan Escatología Pero Parece que hay Un sinnúmero De cristianos Que se quedaron En el atrio Y solo oyen Y oyen Y oyen Que sucedió Una cosa por allá Y oyen Que sucedió Otra por allá Pero no se percatan No han puesto Atención Ni están escuchando Lo que verdaderamente Está sucediendo Por ejemplo La situación Que está sucediendo En Oriente Medio Desde Bueno Desde Siria Hacia la derecha Es impresionante Yo no sé Si usted Sabía Que En los años Que tiene La guerra civil En Siria Han muerto Dos millones De personas Asesinadas Hermano Estamos Perdón No sé Cuánto Perdone Cuánto tiempo Tardó la guerra Aquí en Guatemala 36 años ¿Cuántos muertos hubo? ¿Qué pasó? ¿Cuántos muertos hubo En esa Se dice Según los reportes Pongámosle que Pongámosle que Fueron 200 mil ¿No tienen alguien El dato por ahí Que en internet Busquen Para no hablar Lo que no es Y pongan Muertos En la guerra De guerrillas Guatemala Muertos Guerra Guatemala Muertos ¿Cuántos? Más de 200 mil En 36 años Es un montón De gente Es un montón De gente Pero por el amor De Dios ¿Cuándo empezó La guerra civil En Siria? ¿Cuándo empezó? Sin mucho Hace tres años Con la primavera árabe Y en tres años Dos millones De personas Y cinco millones Desplazados Sin hogar Y la gente Algunos Ni lo oyen Y otros Si no lo oyen Mucho menos O tal vez Si lo oyen Pero ya no lo escuchan Y algunos Dicen Hermano discúlpeme Con todo respeto Pero y a mí ¿Qué me importa? Si ni siquiera Sé dónde queda Siria Yo le diría Bueno Pues ya Solo el hecho Que hay una masacre Esa naturaleza En el planeta En el que habitamos Nos debería de importar Pero Pero Cuanto más Quedando Siria En frontera Norte Con Israel Siendo Su capital Damasco De la cual Está escrito En Isaías Capítulo 17 Que va a ser Destruida Y va a dejar De ser ciudad Entonces Si nos tendría Que interesar Pero entonces Yo veo Que hay gente Hermano Que está oyendo Pero no está Escuchando Y la palabra Aquí Lo que Como empieza Tanto la versión Dios habla hoy Como la versión De 1909 Es ¿Quién De vosotros Hace caso a esto? ¿Quién Hace caso a esto? Imagínese usted Que solo En la guerra Que se acaba Que acaba De empezar Hace Que se yo Un par De meses En Irak Han habido Casi nueve millones De desplazados Y miles De muertos Por el mismo Ejército Por la misma Situación De un ejército Que se llama Extremista Musulmán Que se está Apoderando De prácticamente Todo el mundo Y eso Quiere decir Algo Si lo Escuchamos Si escuchamos Eso Quiere decir El anticristo Está cabalgando Ya está Cabalgando El anticristo Hermano Óigame bien Yo sé que muchos Han sido enseñados De otra manera Pero según Lo que yo tengo Entendido Anticristo Es el que se opone A Cristo Y pseudo Cristo Es el que se hace Pasar por Cristo Un falso Cristo El que se opone A Cristo No hay una religión En el mundo Que se oponga A Cristo Tanto como La musulmana De ahí Todos los demás Usted me habla De la religión Católica No Dice No Cómo va a creer Lo único Que también tenemos A María Y al ejército De santos Si usted me habla De la De los Hindús O todos los demás A usted le presenta El plan de salvación Por medio de Jesucristo Y ellos aceptan Pero no dejan Sus dioses Entonces No se oponen Lo reciben Pero no tienen La verdad Entonces Pero los que Si se oponen Y la Biblia Dice claramente Quien es El anticristo Sino El que niega Que Jesucristo Ha venido En carne Ese es el que Lo niega Ese es el anticristo Entonces Tenemos que entender Que el anticristo No va a surgir De Europa El anticristo Va a surgir De los países Musulmanes Ahí se va A levantar Y en caso De que llegara Porque no estoy Diciendo como un dogma Tampoco En caso de que llegara A brotar De Europa Es necesario Que Europa Se convierta En musulmana Cosa que ya Se está haciendo Impresionante Eso hermano Impresionante Y todo esto Es un espíritu Antagónico En contra De Israel Nacional Y en contra De los cristianos Genuinos Y también De los que no son Genuinos Y que solo tienen El nombre De cristianos Y bien por allá Hermanos Les han estado Volando machete También Pero el odio Es contra Todo aquello Que se llame Cristiano Y contra Los judíos Imagínese usted Que artistas Famosos Se han levantado A decir Que boicoten A Israel En muchas cosas Pero no se ponen A pensar Que solo el ejército Isis Ha logrado Capturar Lugares En donde se vende Gas y petróleo Y ganan Tres millones De dólares Diarios Y se lo siguen Pagando Y nadie dice Que boicoteen Eso Y les están Dando armas A los de Isis Es impresionante La gente Está oyendo Pero no está Escuchando Entonces La pregunta Al millón De dólares Otra vez Hermano Amado Es ¿Quién De vosotros ¿Quién De vosotros Oye Pone atención Y escucha? Y entonces Desde el viernes Pasado Hemos estado Platicando De esto Hermano No este Que pasó Sino Que el anterior Miren lo que dice Este verso Oíd O reyes Biblia textual Tercera edición Oíd Reyes Entonces ¿Quiénes Oyen? Nobles Escuchen Entonces ¿Quiénes Oyen? ¿Y quiénes Escuchan? Y lo que Les hemos estado Ministrando Toda esta semana Es Ustedes son Nobles Ustedes son Nobles Como los De Tesalónica Eran Nobles Pero los De Berea Eran Más Nobles Escudriñaban Todo lo que Pablo decía Los Bereanos Los De Tesalónica Eran Nobles Pero los De Berea Eran Más Nobles Eso no lo digo Yo lo dice La Biblia En el libro De los Hechos Y entonces Decían ¿Qué dijo Pablo? Y lo Buscaban Eso es Así Y a Usted El Señor Nos pone A ministrarle En esta Última Mía Porque es La última Mía Que tenemos Hermano Que usted Es un Noble Entonces Tiene que Escuchar No oír Ni tampoco Lo voy a obligar Yo aquí Usted me Tiene que Oír No hermano A la fuerza Ni la comida Es buena Pero tiene Que haber Un como Despertar En su Corazón Y yo sé Que lo hay Tiene que haber Un como Despertar Que usted Empieza a decir Y esto Que significará Yo quiero Oír Más De esto Alguien Lo despertó Y es El Espíritu De Dios ¿Cuántos Quieren Escuchar? Ahora Fíjese Bien Miren Pues El versículo Anterior Que le puse Decía ¿Quién Está dispuesto A escuchar Lo que va A suceder? Yo quiero Hacer un Paralelismo Acá Entre Escuchar Y Futuro Escuchar Escatos Lo último Es decir De aquí en adelante Yo podría decir Espiritualmente hablando Y quisiera darme Entender con esto Que Oír Es para Un montón de gente Pero escuchar Es ponerle Atención A las cosas Que van a suceder De último De ahí que Todo lo que Defina La palabra Shammah Va a estar sucediendo En el final Del tiempo Y deberíamos Estar atentos A ello Ahorita Yo sé Que Ahorita Esto que Acabo De decir Tal vez Algunos Lo captaron Y otros No Pero conforme Vaya Hablando Me voy A dar Entender Primeramente Dios Entonces El asunto Es Volvamos A la carga Oh reyes Oíd Nobles Escuchad Ahora Que es Lo que Tiene que Hacer Porque Porque Va a Escuchar A ver Según El verso Anterior Que es Lo que Va a Escuchar Lo que Va a Suceder Según Este Verso Que es Lo que Tienen Que Escuchar No, 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 Pero mire Pues Según El verso Anterior Que es Lo que Va a Escuchar Lo que Va a Suceder Perfecto Póngale Una estrellita Al hermano Que tiene La par Muy Bien Ok Ahora Según Este Verso Que es Lo que Se tiene Que Escuchar Lo que Se le Canta Se Recuerda Del A Es Igual A B Y B Es Igual A C Y Entonces A Es Igual A C Entonces Yo diría Aquí Diría Más o Menos Si Voy a Escuchar Lo que Va a Suer En el Final Del Tiempo Y También Tengo Que Escuchar La Alabanza Atentamente Quiere Decir Que La Alabanza Tiene Que Tener Una Participación Muy Importante En el Final Del Tiempo Y Que Debe Ser Escuchada No Oída Pero Que Los Únicos Que Van A Poder Hacer Eso Van A Ser Los Nobles Los Demás No Lo Van A Poder Hacer Y Entonces Aquí Es En Donde Entra Un Tema Bien Peleagudo Hermano Un Tema En El Que Tenemos Que Suplicarle A Dios Que Nos Auxilie Para No Convertirnos En Legalistas Pero Tampoco Para Irnos De Bruces Y Es Que Es Lo Que Está Pasando En El Final Del Tiempo Con La Alabanza De La Iglesia Que Es Lo Que Está Aconteciendo Porque Hermano Cuando Nosotros Vemos El Mensaje Y Lo Revisamos Y Hemos Enseñado Acerca De Este Tema Acá El Mensaje Que Dice De Estatua A Estatua O Como dirían En mi Pueblo De Estatua A Estatua ¿Cuál Sería La Primera Estatua? Ah Usted No Ha Oído Ese Capítulo Del Hermano Sergio La Primera Estatua Es La Estatua De Nauconosor Daniel Es El Libro Por Decirlo Así Por Favor Por Favor Téngame Piedad Por Decirlo Así Daniel Es El Libro De Apocalipsis Del Y Allá Hay Una Estatua Que Hizo Nauconosor Y Después Aparece Otra Estatua Y Es La Estatua De La Bestia Que Aparece En El Libro De Apocalipsis Entonces Cuando Yo Digo De Estatua A Estatua Me Refiero A Que Empezó Una Estatua Allá En Tiempo De Daniel Y Que El Movimiento Escatológico Porque Daniel Le Revelaron Las Setenta Semanas Daniel Le Revelaron El Macho Cabrillo Le Revelaron El Reino De Grecia Le Revelaron Todo Y Ahora Juan Se Lo Vuelven A Revelar Y Ahí Hay Otra Estatua Pero Pero Interesante Es Que En La Primera Estatua Habían Seis Instrumentos Musicales La Estatua Era De Sesenta Codos De Altura Perdón Sesenta Codos De Altura Seis De Ancho Me Parece Y Seis Instrumentos Musicales Habían Tres Seis 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 A La Otra La Estatua Va a Ser Seis Seis Pero Uno De Los Seis Que Conforman El Seis Seis Era La Alabanza Y Eso Fue Lo Que Le Dijeron A Los Jóvenes Hebreos Ahora Pues Cuando Suenen Los Panderos La Lira Los Tamboriles Vosotros Os Postraréis Delante De La Estatua Y Dijeron Lo Siento Mucho Nuestro Dios Poderoso Es Para Salvarnos Y Pero Si No Los Al Horno De Fuego Siete Veces Calentado Siete Veces Significa Siete Años Siete Años De La Gran Tribulación Pero Allí No Estaba Daniel Porque Daniel Estaba En La Casa Del Rey Daniel Era El Noble Ya Se Había Ido Ahora Cuando Vemos Apocalipsis Va Haber Un Grupo De Cristianos Que Van A Estar Oyendo La Alabanza Hermano Como Oír Llover No 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 Tienen Paladar Espiritual Porque La Biblia Dice Que Así Como La Lengua Tiene El gusto Prueba La Comida El Oído También Tiene Que Probar Como Un Paladar Tiene Que Tenemos Que Tener Paladar Espiritualmente Hablando Entonces Nosotros Deberíamos De Escuchar La Alabanza No Solo De Oírla Cantarla La Deberíamos De Escuchar Lo Que Cantamos Lo Que Se Dice Y Perdóneme Si Incluso Cuestionar Y Decir Bueno Y Si Nos Explican Y Nos Dicen No Porque Esto Porque Puede Ser Que Uno Este Equivocado En Un Concepto Pero Que Al Aclarárselo A Uno Uno Diga Ah Bueno Si Tiene Razón Entonces Cantémoslo Porque No Digo Yo Que Siempre Vamos A Tener La Razón Verdad Yo Me Recuerdo De Un Hermanito Se Lo Conté La Pasada Usted Que Estábamos Hablando En Un Hace Como 40 Años En Un Sauna Hermanos Y Él Me Habló De Un Himno Que A Él Le Gustaba Que Decía Jehová Es Mi Guerrero Jehová Es Mi Guerrero Y Le Dije Si El Himno Es Muy Bonito Pero Eso De Que Jehová Es El Guerrero De Uno Ya Como Que Fuer Soldado Al Servicio De Uno Se Me Habría La Salida Habría Que Verlo En El Hebreo Le Dije Pero Cuando Salí Lo Fui A Chequear Y Así Dice Bueno Una Lección Aprendida A usted Nunca Le Pasa Porque Usted Se Sae La Biblia De Memoria Por La Gracia De Dios Pero Viera Que A A A A A A A A A Aparte Que Eso Hace Mucho Tiempo Cuando Cuando Yo No Era Un Apóstol Intergaláctico Está Hablando En Broma Desde Luego ¿Verdad? Porque Ya Veo Que Hay Algunos Que Se Lo Toman Bien En Serio Entonces ¿Cuáles Son Los Himnos Que Estamos Oyendo Los Ritmos Y Las Letras A Mí Me Da Pena Decir Algunas Algunas Letras Y Por Eso Solo Lo Empujo A Usted A Que Usted Analice Y Diga Será Eso Será Eso Bíblico Y Cuál Es Su Fuente Y De Dónde Salió Ese Verbo Nuevo Digamos Cuando El Hermano Fernel Hizo En su Himno Famoso Remolineando Cómo Lo Criticaron Pero Él Tenían Que Respaldarse En La Biblia Porque La Palabra Hebrea Era Carar Y Quería Decir Dar Vueltas Sobre Sí Mismo Con Veemencia Con Fuerza Con Ímpeto Y Eso En otras Palabras Remolinear Pero Hay Otros Cosas Que Se Inventan Unos Verbos Meros Cardiacos Dónde Lo Sacaron Y Ahí Está La Gente Por Eso El Ministro Tiene Mucho Que Ver En Eso Pero No Solo El Ministro Lo Tiene Que Los Ministros De Alabanza Pero No Solo Los Ministros De Alabanza Sino Todo El Pueblo Porque Todo El Pueblo Debería Discernir Y Decir No Eso No Eso No Está Bien Eso No Está Bien Y Cómo Vemos Nosotros Por Eso Escuchemos Escuchemos Cómo Está La Alabanza De Nuestros Tiempos Ya Estoy Un Poco Triste Me Puesto Últimamente Hermano Porque He Visto Gente Que Pues Les Tengo Mucho Cariño No Poco Mucho Cariño Que Agarraron Por Donde Tía Lola Y a veces Se Pasaron Llevando Gente Que Ya no Les Tenía Cariño Sino Que Amor De Los Nuestros Y Por Su Ímpetu Por Su Descuido De Los Dos Se Los Pasaron Llevando Arrastrándolos Porque Los Agarraron Como Que Fueran Sus Pastores Cuando El Grupo De Alabanza Siempre Tiene Que Ser Pastoreado A Menos De Que Entre Ellos Hay Un Ministerio Primario Y De Veras Ponga Una Iglesia No Para Cambiar Como Han Hecho Últimamente Muchos Salmistas Que Dijeron Bueno Ya Se Me Está Acabando Mi Repertorio Y Mi Voz Ahora Aunque Sea Pastor Voy A Ser Porque Eso Es un Llamado Entonces Cómo Está La Alabanza Por Favor Hermano Eso Es Algo Que Tenemos Que Analizar Con Nosotros Incluso Con Alabanza Nuestra Y Tiene Que Ser Palpada Discernida Por El Espíritu Escuchad Porque Voy A Cantar Pero También Se Tiene Que Escuchar Usted Mismo Porque No Canta A Vez Que Habrá Pasado Porque Va A Venir Una Lucha En Contra De Eso Como Decíamos Al Principio De Este Mensaje El Día De Hoy Me Parece Cuando Hablamos De Que Los Nobles Rompen No Sé Si Fue Hoy O No Ya Ni Me Acuerdo Pero Que Los Nobles Destapan El Pozo Para Decirle Canta O Fuente Canta A El Cantar Entonces Ojo Con Esto Último Tiempo Alabanza Y Adoración Va A Ser Una Lucha A Muerte Entre La Alabanza La Adoración Genuina Y La Que No Es Genuina Y Va A Haber Alguna Que Va A Tocar El Corazón Pero No Va A Tocar El Espíritu Ni Le Va A A A Padre Y Algunos Se Demostrado Ya Muchas Veces Solo La Música En Si Le Toca El Alma A Uno La Gente Se Pone A Llorar Solo Al Oír Una Canción Que Le Recuerde Algo Y Que No Necesariamente El Autor Fue Dios Entonces No Y Ni Siquiera Podemos Ver Si Eso Causa Lágrimas Si Esa Música Causa Lágrimas Sino Que Si Agrada A Dios Gloria a Dios En Las Alturas ¿Cuántos Dicen Amén A Eso Y En La Tierra Paz Tiene Que Darle Gloria A Dios Arriba Y A Nos Tienen Que Ocasionar Paz Pero Aquel Musicón Hermano Que Y Cristiano Quiten Eso Si Es Cristiano Le Dicen Todavía Una Y El Cuate Pelado Puro Mohicano Y Otro Con Una Gran Trenza Y Otro Con Un Sombrerón Ale Hermano Dice Uno Solo Falta La Llorona Si Hace El Sombrerón Entonces Tenemos Tenemos Volver A La Carga Con Lo De La Alabanza Tenemos Que Ser Bien Selectivos Con Lo De La Alabanza También Es decir Este Himno Me parece Que Puede Causar El Atraer La Presencia De Dios A Mi Me Impresiona Y Hay Himnos Que Uno Que Sufrieron La Prueba Del Tiempo Que No Pasan De Moda Esos Himnos Hermano Cuando Se Canta Cuán Grande Es El Ya Como Que Más Vale Lo Viejo Conocido Que Lo Nuevo Por Conocer Pero Hay Otros Himnos Que También Lo Hacen Que Uno Que El Espíritu De Uno Empiece A Adorar A Dios Y Tal vez Sin Conocer Mucho El Himno Cuando Usted Oye La Primera Vez Quizá Es Ese Himno De Perfume De Adoración Perfume De Adoración Saber Que Tiene Hermano Las Notas Esas Como Que Le Arrancan Algo A Uno De Lo Más Profundo De Su Serra Levantaré Al Señor Entonces No estoy Hablando De Para Discernirlos Bueno Pero Hay unos Himnos Hermano Que Son Sacados Como Porque Hay necesidad De Seguir Grabando No es Porque Dios Dio Inspiración Es Porque Ya se Volvió Famoso El Grupo Y Le Están Exigiendo La Nueva Grabación Y Además Que La Última Que Hicieron Ya Se La Piratearon Los Mafiosos Y Entonces Les Quitaron Sus Ganancias Lo Cual Tampoco Es Correcto ¿Verdad? Pero Les Quitaron Entonces Tenemos Que Hacer Otro Y Hacer Conciertos Y Firmar Contratos Para Mantener Nuestro Estatus Eso Yo Entiendo Hermano Que Cuando Uno Está En En El Ministerio Debe Renunciar A Muchas Cosas Si Dios Se Las Da En Hora Buena Pero Si Uno Tiene Que Estar Trabajando Por Hacer Unos Centavos Yo Tendría Que Dar Conferencias Para Ver Cómo Sobrevivo Allá Me Van A pagar Tanto Allá Me Van A pagar Tanto Allá Me Van Una Ofrenda Allá Y Ya La Hice Por El Por El Año Ay Me Llevo El Río Pero No La Biblia Dice Aquí Mi Siervo Yo Lo Sostendré Y Alguien Dira No Hermano Sério Pero Eso Es Muy Fácil Porque Mire Que Usted Tiene Una Iglesia Si Pero Cuando Yo Empecé La Iglesia No Estaba Así La Iglesia Aquí Tenía Aquí Pero Cuando Vine Aquí Era Otra Cosa Yo Cuando Empecé Ni Siquiera Sabía Cuánto Me Habló Pues Vamos A ver Si Te Habló Renuncia Me Dijo Y Te Venís Conmigo Vamos A ir Enseñar A Puerto Vallarta Me Fue Yo No Le Dije Y Cómo Compro Mi Pasaje Se Lo Le Mando La Factura A la Iglesia No Hermano Le Daré Dije Me Voy A ir Por Tierra Porque Tengo Que Ver Como Ahorro Ni Siquiera Sabía Cuánto Me Iban A Dar De Ofrenda Yo Creí Sinceramente Que Me Iban A Dar 200 Que Sale De Ofrenda Estamos Hablando De Hace Aproximadamente 27 Años Cuando Fui Llamado Tiempo Completo Yo Dije Me Van A Unos 200 De Ofrenda Y Yo Mi Presupuesto En Ese Tiempo Era Como De Mil Pesos Si Yo Tengo Mi Indemnización Junto Y Voy A Agarrar 800 De 800 De Mi Indemnización 200 Que Me Den En La Iglesia Y Le Dije A No Más McDonald No Más Viajes A Evangelizar A Mickey Mouse Ya Me Di Cuenta Que Él Es Un Necio Que No Quiere Aceptar A Cristo Entonces Ya El Que Reprendido Endurece La Serviz De Repente Será Quebrantado Por O Se Volvió Gay El Señor Me Empezó A Bendecir Me Fui Hermano En ese Viaje Tan Tremendísimo Todo Apretujado En un Bus Que Se llama Estrella Blanca Creo Del Cristóbal Colón Se llama Otro Bus Y Toda La Noche Sin Parar Como Dice El Himno Y Cuando Ya Estaba En Puerto Vallarta Ya me Toca Regresar Y Dije Padre Santo Esto Estuvo Extraordinado Pero Es Regreso Y Son Varios Días Señor Ayúdame Pero Gracias Por Haberme Permitido Este Privilegio Y Se Apareció El Hermano Que Al Principio No Me Quería Ni Dar La Mano El Pastor Sos Una Bendición Yo Por Dentro Vos También Me Dijo La Iglesia Y Yo Hemos Llegado Al Acuerdo Que Te Vamos A Pagar El Boleto Aéreo De Aquí Puerto Vallarta Al Distrito Federal Aleluya Dios Te Bendiga La Lagrimona Que Se Quería Salir Pero Yo La Sostenía Así Porque Me Dieron Mi Boleto Y Fui Al DF Allá Me Encontré Con Mi Gran Amigo Que Como Lo Quiero Tanto Tiempo Que Tengo No Es Lo Cada vez Que Llego Al Distrito Federal Ando Buscándole Y Nunca Saber Que Se Hizo Sus Hijitas Eran Unas Muchachitas Hermano Lindas Las Patojitas Tenían Como Unos Cinco Tres Años Me Quedé En su Casa Y Cuando Ya Me Venía Para Acá Decían No Te Vayas Te Vamos A Extrañar Me Decían Las Muchachitas Y Yo Hermano En la Garganta Estaba Me Tengo Que Ir Pero Volveré Les Dije Yo I'll Be Back Y También El Hermano Guillermo Se Ama Dijo Sabes Que Andate En Avión Aquí Está Para Tu Avión Aleluya Que Rico Sin Protestar Entiendo Cuando Uno Es Llamado El Que Lo Mantiene A Uno Es Dios Si Alguien Ha Sido Llamado Y Dios Le Dio Un Don Musical El Que Lo Mantener Es Dios No Es El Pueblo Perdónenme No Es Que Pongan Una Tarifa Pienso Yo Pues Puede Ser Que Está Equivocado Pero Yo Ya Le Conté Como Elvis Presley Whitney Houston Había Otro Que Se Llamaba Johnny Cash Era Pariente De Otro Mi Cuate Pero Estoy Hablando Este 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 Era Del Tiempo De La Abuelita Hermano Y Ellos Se Dedicaron Ellos Se Dedicaron Al Mundo Y Habían Crecido En La Iglesia Había Uno Este Que Era Primo De Jimmy Swaggart ¿Cómo Es Que Se Amaba Jerry Lee Jerry Lee Lewis ¿Verdad? No Jerry Lewis Lewis Sino Jerry Lee Lewis Que Era un Pianista Extraordinario Se dedicó A lo Otro Y se Olvidó El Señor ¿Por qué Razón? Porque eso es Atractivo Y eso es lo que Anda buscando El mundo Entonces Yo le digo A usted Discernamos Y le digo A los que Tienen El don Musical No Vendan De ninguna Manera Su don El don Se los Dio Señor Para Agradarlo A Él A Él Solamente A Él Y si Él Les va A dar Al final De Cuentas Les va A dar Pero si Ya cuando Se ponen Las Cosas De Que No Que Las Regalías Y que Imagínese Usted Que Aquí Se Quería Lanzar Por Una Asociación De Músicos Cristianos Se Quería Lanzar Proponer Al Congreso Una Ley Que Todas Las Iglesias Le Pagaran Algún Dinero A Los Músicos Que Hubieran Hecho Algún Himno Que Cantaran El Domingo Por Ejemplo Es decir Si cantamos Perfume De Adó Entonces Teníamos Que Ver Quién Era El Autor Nosotros Ya Lo Localizamos Y Entonces Cada Vez Que Lo Cantáramos Sacar Fichas Y Darle A Él Ya Estaba Ya Estaba El Proyecto Para Presentarse Del Congreso Hermano Pero También Nos Enchinchamos La Mayoría Y Eso Pero En Estados Unidos Así Es En Estados Unidos Los Pastores Que Están Allá En Estados Unidos Los Nuestros Tienen Que pagar Un Seguro Que Se Encarga De Eso Para 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 No Los Vayan A Demandar Que Chulada Belleza Va Pero Pero sigamos Acá Fíjese 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 La Voz De Jehová Tu Dios E Hiciéranlo Recto Delante De Sus Ojos Y Dieres Oído A Sus Mandamientos Y Guardares Todos Sus Estatutos Ninguna Enfermedad De Que Envía A Los Egipcios Te Enviaré A Ti Porque Yo Soy Jehová Tu San Ador Entonces Aquí Yo Tengo Que Volver Otra Vez A La Carga Oír Escuchar Escuchar Lo Que Va Suceder Entonces Si Escucho Lo Que Va Suceder Cuando La Biblia Hable De Escuchar Generalmente Me Va Estar Refiriendo A Lo Que Va Suceder Si O No Alguien Me Explique Que Alguien Me Explique Necesito Que Fue Lo Que Dije Llegar El Micrófono Hay Alguien Por Favor Que Que Me Ayude Yo Solamente Quiero Hacer Un Test Alguien Explica Que Dije Si Nosotros Escuchamos Atentamente La Voz Del Señor Entonces El Señor Nos Va A Revelar Lo Que Viene Lo Que Va A Suceder Posteriormente Eso Lo Que Yo Lo Habré Adaptar Amén Si Definitivamente Eso Va A Suceder Pero Lo Que Dije No Fue Eso Lo Que He Estado Tratando De Decir Tal vez Ni Lo Dije Va Si Estado Tratando De decir Por eso Quiero Una retroalimentación Por favor Ah Ya Está Perdón Dale Hermano Y Después Vaneos Con Hermano Apóstol Se Hablaba Que Es Muy Distinto Pues El Oír A Escuchar Entonces Los Que Escuchan Según El Versículo Que Nos Dijo Anteriormente Son Los Nobles Desde Ahí En Adelante Nosotros Buscamos En La Biblia Esa Palabra Escuchar Eso Quiere Decir Que Cada Vez Que Aparezca La Palabra Escuchar En La Biblia Eso Es Lo Que Va A Suceder En El Final Más O Más O Más Eso Fue Vamos Ya No Le Voy a Decir Tibio Tibio Porque A los Tibios Usted Sabe Lo Que Le Pasa Pero Mejor Te Caliente Caliente Yo Solo Quiero Ver Si Estoy Dándome Entender Yo Sé Que Estoy Inteligente Y Lo Capta Rápido Pero Por Favor Quiero Hacer El Test Bueno Lo Que He Captado O Logrado Entender Respecto A Esto Es Que Cuando Nosotros Escuchamos No Es Lo Mismo Venir Y Ponernos A Oír Lo Que La Biblia Dice A Que La Escuchemos Y Analicemos Lo Que El Señor En Realidad Quiere Que Nosotros Hagamos Y Esto Entra En Parte De Lo Que Usted Nos Hablaba Del Agradar A Dios Que Cuando Nosotros Escuchamos Atentamente No Solamente Es Venir Y Oír Como Oír Una Alabanza Sino Precisamente Es Atender Detenernos A Analizar Lo Que El Señor Realmente Quiere De Nosotros Para Poder Servirle Y Agradarle Y De Esa Manera Él Nos Va A Estar Advirtiendo Las Cosas Que Van A Succeder En El Mundo Pero Ya No Para Nosotros Acepto A Cristo Todo Lo Que Dijiste Es Cierto Pero No Es Exactamente Lo Que Acabo De Hacer Allá Hermano Se Lo Voy a Repetir Por Eso Le Decía Imagínese Si Hermanos Son Bien Pilas Como Estarán Los Demás Que También Son Bien Pilas Yo Lo Que Entendí Fue Que Los Nobles Tienen Capacidad De Escuchar Y Cuando Uno Escucha Como Noble Debe De Poner Atención A Las Cosas Que Sucederán En Este Último Tiempo Amén Mira La Última Allá Tiene Un Hermano Que Parece Sindicalista Levantando La Mano Mira Si Apóstol Buenas Tardes Yo Quiero Decirle Que Esto Es Como Un Pregón Porque Cuando Yo Era Niño En Los Pueblos Se Acostumbraba A Hacer Un Pregón Pasaban Con Un Tambor Y Todo Haciendo Una Gran O sea Dando Información Pero Al Final La Gente Decía Que Dijeron Que Dijeron Porque No Habían Escuchado O sea Que El Presente Se Está Dando Algo Que Se Va A Llevar A Cabo En El Futuro Amén Gracias Hermano Estoy De acuerdo Con Todos Ustedes Pero Lo Que Yo Dije Es Lo Siguiente Mejor Se Lo Voy a Leer Porque Hasta Se Me Olvidó Que Fue Lo Que Dije No Se Me Olvidó Digamos Acá Quien Atenderá Y Escuchará En Orden Al Porvenir Pero Esta Está Más Esta Está Más Clara Quien Estará Dispuesto A Escuchar Lo Que Va A Suceder Entonces La Palabra Escuchar Que Es Shama Está Íntimamente Ligado Con Lo Que Va A Suceder Entonces No Hay Que Escuchar Lo Que Va Suceder Ok En Base A Esto Que Acabo De Decir Cada Vez Que Aparezca La Palabra Shama Complementando La Palabra Oír Para Mí Me Va A Estar Dando Un Mapa De Lo Que Va A Suceder En El Futuro Es decir Shama Me Va A Estar Diciendo Lo Que Va A Suceder En El Futuro Entonces Tomando En Cuenta Eso Aquí Aparece La Palabra Shama Y Dice Escuchar Que Escuchar Que Los Cánticos Entonces Lo Que Me Está Diciendo Es Que En El Futuro En El Tiempo Final Una De Las Cosas Que Se Van A Dar Es La Canción Y Que La Tenemos Que Escuchar Para Discernirla Otra De Las Cosas Que Se Va A Dar Con La Palabra Shama O Escuchar Va Ser Esta Que La Acabamos De Leer Si Tienes Oído A Mis Mandamientos Y Guardar Estos Estatutos Ninguna De Las Enfermedades Que Envíe A Los Egipcios Te Enviaré A Ti Porque Yo Soy Jehová Tu Sanador Entonces Aquí Como Es Complemento Shama De La Palabra Oír En Otras Palabras Escuchar De La Palabra Oír Me Está Diciendo Señor Por Medio De La Clave De La Palabra Shama Escuchar Lo Que Va A Pasar En Final Del Tiempo Porque Y Que Es Lo Que Va Pasar En Final El Tiempo Epidemias Y Que Es Que Estamos Viendo Epidemias No No Si Me Entender Quiero Hacer Otra Prueba Pero Mejor Ya No Que El Señor Nos Ayude Hermano Y Que Me Ayude A Mi Pues Para Darme Entender Y Que Le Ayude A Usted Para Revelarle A Él Porque No Quiero Lanzar Un Mensaje Confuso Lo Que Estoy Diciendo Es Que La Palabra Shama Está Íntimamente Relacionado Con Lo Que Va Suceder Entonces Cada Vez Que Aparezca La Palabra Shama De La Mano De La Palabra Oír Lo Que Lo Que Tenemos Que Escuchar Es Lo Que Va Suceder En Tiempo Final Entonces Aquí Aparece La Palabra Shama Y ¿Cuál Es La Palabra Shama Epidemias Te Voy A Sanar Pero Lo Que Está Diciendo En Lo Íntimo Acá Es Que Va Haber Muchas Enfermedades Y Cuando Nosotros Vemos Las Epidemias Incluso Sacamos Una Revista Hablando De Epidemias ¿O No? En Donde Se Mira Hermano Y Ahorita Han Habido Acusaciones Impresionantes En Donde Se Dice Que El Ébola El VIH Salieron De Laboratorios Y Que Ha Sido Test Que Han Estado Probando Y Viene El Ébola Y De Una Vez Ya Tienen La Vacuna En Un Lugar En Donde No Se Ha Dado Que Es Sospechoso Es decir Hay Una Epidemia En África Pero La Vacuna La Tienen En Estados Unidos A A Se Me Hace Sospechoso Porque Tienen Vacuna Ellos Si La Enfermedia Hasta allá Digo Yo Pues Entonces Esto Me Pueden Dar Enfermedades Físicas Enfermedades Mentales Con Aparatos Especiales Que Pueden Causar Depresión Que Pueden Causar Locura Pero El Señor Nos Está Diciendo A Nosotros Si Tú Cumples Los Mandamientos Que Yo Te Doy Escúchame Bien Si Tú Los Cumples Ninguna De Esas Enfermedades Te Va Afectar A Ti No Te Va A A A Porque Es Impresionante Lo Que La La Promesa Que Le Está Dando Pero El Asunto Vuelvo Otra Vez A La Carga El Asunto Es Que La Palabra Shamao Es 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 La Clave Es La Llave Para Saber Cuáles Son Las Cosas Que Van A Suceder En Tiempo Final Escucha Lo Que Va A Pasar Ahora Escucha El Canto Entonces Si Escucha Lo Que Va Pasar Entonces Escucha El Canto Entonces El Canto Es Lo Que Va Pasar Y Aquí Hay Otra Cosa Si Guardares Sus Mandamientos Si Heres Oído Sus Mandamientos Y Guardares Sus Estatutos Aquí No Está Hablando Necesariamente De Los Diez Mandamientos Únicamente Aunque Es La Base Pero Está Hablando Los Mandamientos Del Hijo También Porque Nosotros Estamos Viviendo Ese Tiempo En Este Preciso Instante Estamos Viendo Del Hijo Y Del Espíritu Santo Entonces No Pueden Ser Solo Los Mandamientos Del Padre No Matarás No Harás Eso Si El Señor Mismo Dijo Mateo Capítulo 5 A usted Le fue Dicho No Matarás Pero Yo Les Digo A Ustedes Que Cualquiera Que Este Enojado Contra Su Hermano Sin Causa Es Culpable Ya No Es Solo No Matar Ahora No Estar Bravo Con El Hermano Sin Causa Es Un Mandamiento De Jesús Alguno Que Este Bravo Con Algún Hermano Aquí No Así Por Las Buenas No Hermano Sergio Y Cuando Yo Se Le he Dicho A Algunas Personas Que Si Me Ponen Atención Hermano Cuando Les Conviene Sobre Todo Me Dicen Hermano Pero Usted Dijo Sin Causa Y Yo Si Tengo Causa Para Estar Bravo Con Este Infeliz Bueno Está Bueno Pues Sigamos Este Este Es Glorioso Hermano Híjole Y ya Perdón Solo Cinco Minutos Me Hacen Falta Para Finalizar Pero Espéreme Un Rato Por Favor Espéreme Hermano Este Día Tan Lindo Diga Conmigo Este Día Tan Lindo Hermano Voltece Con El Hermano Y Dile Hermano Que Día Más Precioso El Que Hemos Vivido Hoy Entonces Él Tomó Su Parábola Y dijo Balak Levántate Y oye Escucha Mis Palabras Hijo De Sipor ¿Quién Fue el Que Dijo Eso Balak ¿A Quien Le Dijo Eso ¿Cuál Es El Problem De Balak A Quien Quería Maldecir Al Pueblo Israel Quería Maldecir Al Pueblo Israel Eso Quería Entonces Es la Primera Vez Que Quiso Maldecir Se Levantó Balaam Que Era Profeta Pagado A Sueldo Mercenario Y Cuando Iba A Maldecir Le Cambiaron La Profecía La Biblia Dice Que En El Campo De Sofim Dios Le Cambió Su Maldición En Bendición Y Entonces Balak Me Empezó A Bendecir Entonces Fueron A Otro Altar Y Volvió A Suceder Lo Mismo Entonces Fueron A Otro Altar Y Volvió A Suceder Lo Mismo Entonces Balak No Entendió No Escuchó Por eso Aquí Le Escucha Por favor Escucha Dios No Quiere Maldecir A Este Pueblo Dios Quiere Que Lo Bendiga Escucha Entonces Que Es lo Que Va Pasar En Tiempo Final Van A Querer Con Una Necedad Absurda Maldecir A Israel Debemos De Escuchar Por Que Razón Porque Una De El Señor Mismo Descenderá Del Cielo Con Voz De Mando Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Las Tres Cosas Se Tienen Que Escuchar El Señor Descenderá Del Cielo Con Voz De Mando Se Tiene Que Escuchar La Voz De Arcángel Se Tiene Que Escuchar La Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Se Tiene Que Escuchar Si La Trompeta Era Para Escucharla Y Los Muertos En Cristo Resultarán Primero Y Nosotros Los Vivientes Que Hamos Permanecido Seremos Transformados Y Arrebatados Juntamente Con Ellos Hacia Las Nubes Y Así Permaneceremos Con Señor Eso Está Escrito Eso No Me Lo Inventé Eso Es Lo Que Creo Con Todo Mi Corazón En El Nombre Jesús Vamos A Orar Le Voy A Rogar Que Se Ponga De Pie Quisiera Hacer Algo Tal Vez En El Próximo Domingo Quizá Dejáramos Un Poco Más De Tiempo Para Preguntas Y Que Pudiéramos Interactuar Lo Que Pasa Que A Veces Me Emociono Y Entonces Tomo El Tiempo Y Cuando Me Do Cuenta Se Fue Pero Yo Si Quisiera Que Puedamos Interactuar Porque Sé Que Hay Mucha Gente Que Tiene Dudas Dudas De Que Lo Que Está Pasando Que Va A Pasar Cómo Va A Ser La Cosa Y Lo Que Yo Pueda Aclarar En El Nombre Señor Lo Lo Voy A Aclarar Lo Que No Pueda Pero si Tengo Tengo Idea Hermano Si Tengo Idea Y Lo Espero Con Todo Le Estoy Metiendo Miedo A Nadie Verdad A Mi Me Interesa Mucho Eso Porque Si Le Estoy Metiendo Miedo A Alguien Debe Revisar Su Campamento Porque Puede Tener Miedo Porque Alguien Tendría Miedo Que Le Dijera Una Mujer Tendría Miedo Ahí Viene Su Esposo Ay Llame A la Policía Por Ya Está Sospechoso Eso ¿Verdad? Pero Si Lo Ama Y Él A Ella Dice Ahí En La Esquina Vi A Su Esposo Dice Que Ya Viene Aleluya Y Se Levanta Ella Y Se Empieza A Hacer Todos Esos Repellos Que Se Hacen Aleluya Vamos A Orar Y Le Voy A Pedir A Mi Hermano Que Me Ayude También A Orar Hermano Ramiro Tú Eres El Que Está A Cargo Padre En El Nombre de Jesús Muchísimas Gracias Señor Por Tu Amor Tu Misericordia Tu Bondad Muchísimas Gracias Por Este Día Tan Impresionante Señor Con El Nos Bendices Hoy Yo te Ruego Con Todo Mi Corazón Señor Que La Palabra Que Ha Sido Expresada Venga Poderosa